Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Gracias, gracias por permitirme entrar a sus hogares, a donde ustedes se encuentren en estos momentos. Les mando muchos abrazos, muchos amores, muchas bendiciones de alma a alma. Así caricias para nuestros sentidos. Y bueno, pues les quiero contar que esta semana pues hay diferentes por ahí tránsitos y movimientos planetarios. Primero que bueno, pues ya estamos con mayo que nos trae sorpresas y novedades favorables donde vamos a estar no como que acostumbrados, pero sí entendiendo un poquito más el quién soy y qué quiero. Esas dos palabras, quién soy primero y el qué quiero. Estamos en el reencuentro de piezas con nosotros mismos. Empezamos a reconectarnos con nosotros y con nuestros seres amados. Estamos haciendo pues muchas cosas hacia adentro de nuestra persona y hacia adentro de nuestros hogares. Y eso es muy interesante porque esta semana vamos a tener el 7 de mayo que va a ingresar la luna llena a las 5 de la mañana con 45 minutos hora del centro. Va a ingresar en el signo de escorpión y va a ser una superluna espectacular. Y el 6 de mayo los nodos norte y el nodo sur pasan de cáncer capricornio a géminis y sagitario. Los nodos pues son, ya ven, los que manejan las cuestiones de los eclipses y demás. Entonces no solamente el cambio es para géminis y para sagitario. Es para todos. Eso a todos nos afecta. Y cuando digo afecta, no es que afecte de manera negativa. Afectar me afecta positivamente. Aquí vamos a trabajar también con planetas esta semana que están por ahí retrógrados, que eso es benéfico, nos da mayor tranquilidad. Saturno va a estar retrógrado en acuario el 10 de mayo. Y Plutón también está retrógrado. Todavía le falta un buen. Júpiter, que es el planeta de la expansión, del lado filosófico, del lado perceptivo. Ya saben, ese planeta que sabe dar y compartir, porque es un planeta que no se anda con medias tasas, es muy dado y entregado. Y es de todos, no solamente de sagitario. Es de todos. Pues esta semana, fíjense ustedes, que es el momento de abrazarnos de alma a alma, de encontrar verdaderamente la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la paz, la serenidad, la tranquilidad, el aceptarme de pies a cabeza, de salir de la oscuridad. Vamos como quiera a encontrarnos con muchas personas que pueden traer guardados y arrastrando su pasado a su presente. Cuando yo era niña, cuando tenía cinco años, no me compraron la muñeca que yo quería. Y tienen más o menos mi edad, la criatura. Oye, pues cómprate 20 ahorita y hasta te quita, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que tu pasado te ayude a recordar quién eres. Es hermoso recordar nuestro pasado. Porque gracias a nuestro pasado somos lo que somos actualmente. Así que es el momento de hacer cambios. Cambios en nuestra forma de ver la vida. Nos movieron el tapete. A todos nos movieron el tapete. Chicos, medianos, grandes. Queríamos todos por ir a... ¿Saben lo que diera por abrazar a uno de mis hijos? A mis nietos. A mis hermanos. Yo sé que tú también estás sintiendo lo mismo. Quisieras abrazar, besar y demás. ¿Pero qué debemos de hacer ante eso? Pues así nos tocó en estos momentos. Pero no va a ser siempre. Esto va a pasar. Esto también pasará. Es definitivo. Esto no va a ser para siempre. Son meses de crecimiento, de maduración y de aprendizaje. Y esta semana tenemos el Día de las Madres. Felicidades, mamitas, desde ya. Este próximo 10 de mayo tenemos el ingreso de la superluna, luna llena en Escorpión el día 7 de mayo. Y tenemos los cambios de Nodo Norte y Nodo Sur a Géminis y Sagitario. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Para sentirnos más fuertes, más capaces, más luchones, más alegres, más divertidos, muy apasionados. Ojo con los celos, las posesiones y las aprensiones. Pero sí va a estar muy interesante que tengamos una superluna maravillosa en mayo, que es un mes espectacular. Es un mes de cambios en todos los sentidos. Muy creativo. Esta semana va a ser una creatividad bárbara. Ponte a escribir todas las ideas maravillosas que tienes y ponlas en acción a la brevedad. Actualmente, con tantas cosas de forma virtual que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que sí se puede trabajar en, como le llaman muy en inglés, home office, trabajar en casa, estudiar en casa? ¿Cuántos estamos estudiando en casa o trabajando en casa? Eso es importante. Para que nos demos cuenta, esto para mí es algo de estos planetas de Saturno, de Plutón y Júpiter. Bueno, pues definitivamente el valorar. El valorar. ¿Cuánto valoras ahorita aquellas cosas que dabas por sentadas? Dejen de enfadarse, de ofuscarse, de alterarse, porque eso baja el sistema inmunológico. No se enfaden. Esta prueba, por supuesto que todos juntos y tomados de la mano, la vamos a superar. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Pues estás en un momento bien importante. Esta semana vas a recibir buenas respuestas sobre algún tipo de campaña, alguna negociación, algún proyecto, algo que presentaste semanas anteriores que por la situación que hemos estado viviendo no te habían dado respuesta. Bueno, ya vas a recibir esta semana esa respuesta también con oportunidades muy interesantes de arreglar alguna situación con alguno de tus seres amados, no que está dentro de tu casa, no vive dentro, no vive contigo. Pueden ser, podrá ser, no sé, tus padres o tus abuelos o alguien muy cercano a ti. Vas a arreglar una diferencia que va a sanar mucho tu alma y tu corazón. También es momento de arreglar tú las piezas contigo mismo. Hay una pieza que le falta a tu rompecabezas interior que se llama paz, tranquilidad y serenidad. Recuerda, una de mis frases está bien bonita. Mira, mi amor, viva la paz. Mi paz no es negociable. Y eso es lo que tú estás haciendo contigo mismo. Tu paz no es negociable. Ahorita ya te diste cuenta lo que verdaderamente es valioso y lo que verdaderamente no debes de tener en tu vida. Estás en un momento importante porque vas a tomar una decisión que tiene que ver con tu vida profesional a muy corto plazo. Recuerda que nada es eterno y que esto que estamos viviendo es pasajero. Todo lo que estás ahorita proyectando y analizando y observando, perfecto, ponlo a largo plazo. Sí te va a dar resultados. Te invito a que trabajes mucho con tu lado creativo. Con tu lado creativo vas a darte cuenta que puedes recibir esos ingresos que ahorita te pueden estar inquietando. Para los Tauro, muy buenas sorpresas que vas a tener en esta semana. Especialmente todos aquellos que cumplan años esta semana van a tener noticias muy importantes de algunos de sus seres amados que les va a dar mucha alegría, aparte mucha felicidad. Estás en un momento de tomar una decisión que tiene que ver con tu futuro a muy corto plazo en tu vida personal y familiar y sentimental. Es buen momento para que lo hagas. Nada más te invito, mi querido Tauro, que la paciencia, la prudencia, la perseverancia y la tenacidad sean tu estandarte. Que guardes tu corazoncito en un cajón. Que no sean los impulsos los que te lleven a tomar decisiones de los cuales después te puedes arrepentir. No abras puertas que después no vas a saber ni cómo cerrarlas. Trabaja con tu yo, con tu ser, con tu interno. A mí me encanta la luna negra y Quirón porque nos ayudan mucho. Quirón y la luna negra, se hacen cuenta que empiezan a remover nuestras heridas del pasado y nos duelen y nos agobian y las abrimos más. Son buenas, pero es para ponerlas sobre la mesa, observarlas, desmenuzarlas y tirarlas porque ya pasó. Así que es momento de vivir y hacer cosas nuevas y diferentes. No te inquietes tanto por el dinero. Vas a encontrar las respuestas y todo va a funcionar de manera adecuada. Ocúpate de lo más importante, de tu persona y de tus amores. Para los Géminis, todo está cooperando a tu favor. Absolutamente todo. Lo que tú tienes que hacer es poner mucho de tu parte. ¿Cómo? No te enfades, no te afectes. No te afectes ni te dañes, ni digas cosas que después digas, ay, ¿cómo para qué lo dije? Tú sabes, como buen Géminis, que eres Mercurio. Y como Mercurio hablas y dices y después dices, híjole, ¿lo dije o lo pensé? No, pues sí lo dijiste. Y más que el día 6 de mayo, ya, no falta nada, son los cambios del nodo norte y del nodo sur en tu signo y en el mío, ¿verdad? En Sagitario. Así que nos va a favorecer, claro que nos va a favorecer. Y sabemos ambos que tenemos que controlar lo que estamos diciendo. Si vas a poner las cartas sobre la mesa, que estés bien fundamentada cada una de tus palabras, que no te gane el impulso, el carácter, la desesperación, la situación que estamos viviendo es momentánea. Son unos meses. Entonces, cuando menos nos demos cuenta, todo va a estar normal y, entre comillas, va a regresar a la normalidad. Porque, pues, esto es para que todos hagamos un cambio, ¿verdad? Se llama cambio de elevación, de conciencia, de conectarnos unos con los otros. Y eso es lo que vas a hacer esta semana, mi querido Géminis. Si vas a tomar decisiones, por favor, nada más que estén pensadas, meditadas, analizadas, guardando tu corazoncito en un cajón. Para los cáncer, vas a recibir avisos muy buenos. Tú o alguno de los miembros de tu primer entorno, de tu núcleo familiar, avisos que son excelentes sobre propuestas o proyectos. El mundo no se paró. El mundo continúa. Bueno, estamos dentro de las casas, bueno, pero no se paró. Es momento de hacer eso que te están ofreciendo desde hacía mucho tiempo. Ahora es el momento de hacerlo porque siempre es el tiempo y el espacio preciso para todos. Así que esta semana, estas propuestas que te están llegando, mira que valen mucho la pena. Porque te vas a dar cuenta a ti que te encanta tanto el hogar, te encanta tanto estar en tu casa con los tuyos, que se puede perfectamente bien estar en el hogar, estar produciendo, estar ganando y sentirte útil al 100% como a ti te gusta, mi querido cáncer. Los leo, vamos a hacer un ejercicio. Escribe en un papel todos los dones maravillosos que tienes. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones que tienes? Y eso te va a ayudar muchísimo porque sabes qué vas a hacer, le vas a dejar espacio a lo real. Es como cuando tú vas a un restaurante, o íbamos a un restaurante y pedíamos la comida y yo, por ejemplo, decía, no, 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 no me le pongas tanta guarnición, no me le pongas tantas cosas que no me lo voy a comer, no lo desperdicies, nada más tráeme determinada comida, ¿no? Bueno, exactamente es lo mismo que vas a hacer ahorita. Vas a hacer a un lado todo lo que es guarnición de lo que no debes de tener en tu vida, pero provocado por ti mismo, ¿sí me explico? Esos, ese que muchas veces los leo, si manejan su lado amable, son maravillosos, poderosísimos, divertidísimos, caime bien. Cuando se proponen algo, lo logran, pero muchas veces quieren que todo el día les estén aplaudiendo. ¡Ay, qué bonito! Espérate, mi amor. También los demás necesitamos aplausos, recompensas y reconocimientos. Ahora lo que te vas a dar cuenta es, haz tu lista de tus dones y haz tu lista de lo que tú sabes que no debes de tener contigo porque no te favorece, no te ayuda. También escribe todas las bendiciones que tienes. Haz el ejercicio de párate enfrente del espejo y reconocete como lo que eres. Un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. De la misma manera, reconoce a todos aquellos que tienes muy cerca de ti. Porque un beso, un aplauso, un apapacho a los que tenemos cercanos, a los que podemos abrazar y besar, ¿verdad? Por supuesto. Estoy hablando de los que tenemos en mi casa, pues ahora resulta que no. Pues como, yo abrazo a mi perrita, ¿verdad? Pero sí es importante esto. Di lo que llevas en el alma, cierra ciclos y libérate de ataduras. Quita de tu vida lo que no debes de tener y vas a ver qué bonitos cambios llegan a tu vida económica que te interesa mucho en estas semanas. Para los Virgo, están muy contentos, muy ocurrentes, muy creativos, como que muy serenos, entendiendo cómo se presentaron las cosas. Y eso es bueno, porque tú que eres metódico, puntual, correcto, ordenado, te diste cuenta que todo esto que se está viviendo es un gran crecimiento para tu conocimiento. Estás echando a volar tu imaginación. Me quiero imaginar cómo estás en tu casa. La debes de tener no limpia, lo que le sigue, no ordenada, lo que le sigue. Definitivamente ya pintaste, cambiaste los cuadros, arreglaste la cocina, arreglaste el escritorio, la computadora, los clósetes. Nada. Bueno. Ahora vamos a trabajar con el interno. Es una semana de sacar todo lo que yo no quiero en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo que llega a tu vida es sensacional. De mayo a aproximadamente la época, una o dos semanas después de la época de Virgo, o sea, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, casi finales de septiembre, estos meses vas a ser muy capaz y van a llegar muy buenas ideas a tu vida para hacer cambios en tu forma de ver la vida. O sea, que con eso te vas a quitar el antifaz de los ojos y vas a hacer cosas nuevas y diferentes. Tal vez cambio de casa, tal vez cambio de ciudad, tal vez cambio de país, tal vez un cambio, un cambio. No ahorita, por supuesto que ahorita no, ¿verdad? Si dije, a partir de los próximos meses, lo vas a pensar, hacer esos cambios que te convienen. Si ahorita en estos momentos puedes hacer un cambio en tu forma de pensar, escribirlo e ir por ello, vas a ver qué bonito te va a ir mi querido Virgo. Para los Libra, pon las cosas en la balanza, como sabes hacerlo, y para, como que te digo, para tomar decisiones, que muchas veces a mis Libras cuando les dices, oye, este, no sé si comprarme un suete rojo o verde, ¿tú qué opinas? Se te queda viendo con cara de que, y que no te lo pregunte un Libra, ¿verdad? De que, oye, este, ¿con qué blusa me pongo? ¿La roja o la negra? Las dos están bien, ¡ay, no, dime una! Es para el típico de los Libra, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy y el día de mañana, ponte muy atento porque recibes, por cualquier medio, puede ser por videoconferencia, por llamada, por correo, una propuesta económica espectacular en tu vida laboral que te va a dar mucha paz y serenidad. También se te invita a que trabajes contigo mismo y arregles cualquier tipo de diferencia que tengas con amistades, alguna amistad que en estas semanas anteriores a la situación que estamos viviendo, pues tuviste una diferencia. Sería bueno que la arreglaras porque tú eres una persona muy amigable, de los más amigables definitivamente del Zodíaco. Pero sí es importante que lo arregles también. Uno de los miembros de tus seres amados necesita un poco más de ti. Y tú sabes que muchas veces nosotros, los que estamos cercanos, no decimos nuestras necesidades. No entiendo por qué los seres humanos no tenemos esa tendencia de saber dar pero no recibir. Saca las antenas y date cuenta quién crees tú que ahorita está en una situación vulnerable y necesite de tu alegría, de tus carcajadas, de tu risa, de tu ser. También te aviso que esa es una muy buena semana de purificación, de liberación, de sacar el pasado, de darle oportunidad de tu aquí y tu ahora. También si puedes, escribe en un papel todos los planes que tienes. No es que los podamos echar a andar ya. Pero si esta semana tú los visualizas, los decretas y los afirmas, los guardas en un sobrecito y los tienes al lado de tu cama en algún libro y los vas revisando cada semana, vas a ver grandes resultados los próximos meses. Para los escorpiones. Estás enamorado, feliz, contento. Hay inicios, inicio de todo tipo. Puede ser un cambio en tu forma de ver la vida, un cambio en tu relación afectiva. Puede ser el aviso o la propuesta de un noviazgo, de un matrimonio o puede ser un próximo bebé. Puede ser algo nuevo que llega a la vida de los escorpiones. O sea, inicios. En las cuestiones laborales y profesionales yo te veo súper bien, con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho ánimo. Es importante que sí, cuando no te sientas bien, lo hagas saber porque tú tienes, ya sabes que eres el silencioso, analizas y ves y luego como que medio cierras los ojos y te quedas viendo y te quedas viendo, pero no dices exactamente cuáles son tus necesidades. Salte de ese soy el fuerte, soy el que todo lo puedo, soy el que todo doy. No, mi amor, ahora necesitas. Necesitas que te digan, tú vas a saber cuál es la decisión que tú vas a tomar, por supuesto, pero sí pide el consejo, el consejo de los años, el consejo de la experiencia, el consejo de los que te aman para las decisiones que tú crees que son las correctas actualmente en tu vida profesional. ¿Qué tal que lo que estás haciendo lo puedes ampliar y puedes hacer mucho más de lo que haces en estos momentos? Para nosotros los Sagitarios, pues bueno, siguen los ofrecimientos. Definitivamente Sagitario nace con buena fortuna por el planeta Júpiter y Sagitario este año, pues definitivamente no importando la situación que estamos viviendo, es una situación que para todos es nueva, que para todos son adaptarnos a las situaciones que el camino nos está presentando y por lo regular Sagitario se crece al castigo. Así sí, es una frase muy dada para Sagitario. Sagitario en esta semana va a recibir propuestas o le va a dar continuidad a algo que había iniciado tal vez en noviembre o diciembre del año pasado y pensaba que no estaba funcionando. Es momento, Sagitario, de cerrar filas y de saber exactamente si estás donde debes de estar o es el momento de decirle bye bye. Pero absolutamente me refiero a todo. Cuestión laboral, sentimental, familiar, social, todo es todo. No estoy hablando de que te gane el impulso, el carácter, me enojé. No, 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 no. Hay algo o varias cosas que las has estado pensando y pensando y pensando desde hace muchos años. Es momento de tomar decisiones, ¿no? No es momento de postergar. Esta semana te va a empujar porque el 6 de mayo, o sea, ya unos días, unos días, los nodos van a cambiar, ¿sí? Ya van a estar en Géminis y en Sagitario. Y es el momento de que hagamos que las cosas sucedan. Y algo muy importante, libérate del que dirán. Sé lo que quieres ser y corre por tus sueños. Para los Capricornio, no te inquietes ni te desesperes. Tiempo al tiempo. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Una de mis frases te la dedico exactita porque va a ser para ti esta semana. La gente positiva es la que se cayó. ¿Cuántas veces te has caído? Se levantó. ¿Cuántas veces te has levantado? Se sacudió. Se curó los raspones. Le sonríes a la vida y le dices, ahí voy de nuevo. Porque en esta semana te vas a renacer tú contigo mismo diciéndote, claro que puedo lograrlo. A mí no me pisotean. A mí no me minimizan. A mí no me... Exactamente, mi amor. Eso es lo que va a pasar. Pero en todos los sentidos, mi vida. Y eso va a ser muy lindo porque te vas a dar cuenta de lo fuerte, hermoso, capaz y maravilloso que eres. Te lo vengo diciendo desde hace varias semanas. No te tomes las cosas tan en serio. No te flageles. Tú mereces mucho más en todos los sentidos, en lo físico, mental y espiritual. Date tu sitio, date tu lugar. Es una muy buena semana. Además, todo lo que llega a tu vida lo has ganado en todos los sentidos. Para los acuarios, atracción, química, magnetismo, ya sabes el... Uno se cree que... ¿Quién sabe qué? Bueno, ese no sé qué que traes de sexy, de carismático y de caime bien, aprovechalo. Es una súper semana. Si haces llamadas y mandas correos, si haces videoconferencias, en las videoconferencias, ponte hermosa, hermoso, arréglate. ¿Y para quién te arreglas? Para ti. Arréglate para ti. Ponte perfume para ti. Apapáchate para ti. Es el momento de ponerte mero delante de la fila. Insisto mucho. Muchas veces cada uno de nosotros nos ponemos en medio o mera atrás de la fila. Yo lo he hecho y me ha pasado en muchas ocasiones que me pongo... No me pongo ni siquiera en la fila. Dejo que todo mundo pase. Y te vas dando cuenta que sí hay que permitirnos a nosotros ocupar el sitio justo que la vida nos ha dado, mi querido Acuario. Y tú mereces absolutamente todo lo habido y por haber. Porque el universo tiene muchas cosas lindas que regalarte. A pesar de las situaciones que podemos estar viviendo, definitivamente las estamos viviendo todas. A lo mejor estamos pasando por dolores, por agobios, por angustias, por pérdidas. Pero es importantísimo que le pierdas el miedo a la vida. Que le pierdas el miedo al ser, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Pelea lo que te corresponde por derecho de conciencia, mi querido Acuario. Tanto en lo físico, como lo sentimental y lo familiar. Y para mis queridos Pisces, hay consumación, éxito, triunfo, abundancia, prosperidad. Pero te invito a que estos días seas mojarrita enjabonada. Ay, porque puedes recibir mensajes o llamadas o en redes sociales que de repente... Ay, qué bárbaros, parece batalla campal, las redes sociales. Tú no te enganches, mi querido Pisces, no te enganches. Miren ustedes que estas últimas semanas andan buscando piñatitas para agarrar a palazos. Tú no le hagas caso a nadie, mi amor. Aprovecha esta super semana porque hay cosas nuevas y diferentes que el camino te va a presentar. Fíjate que Júpiter es un planeta que me encanta. Bueno, no nomás porque sea de nosotros los Sagitarios, porque es de todos, ¿verdad? Pero resulta que esta semana, y también es tuyo, Júpiter, porque tú sabes que Júpiter o Neptuno es de mis Pisces. Pues Júpiter te va a dar grandes sorpresas. Ese Júpiter expansivo te va a abrir el alma, el ser, el corazón, más de lo que lo tienes. Pero ahora para ocuparte más de ti, de tu persona y de tu ser. Algo que tú... Porque dice, ¿cómo le hago para hacer una firma? Pues se hacen firmas electrónicas. Actualmente así es como nos estamos trabajando. Es la nueva forma de ver la vida, es la nueva forma de trabajar. Bueno, esta semana es buenísima porque esta super luna llena te aspecta a ti súper bien, que va a entrar el 7 de mayo, te aspecta muy bien porque como entra en escorpión, te ayuda a ti muchísimo en Pisces, especialmente en tu casa, de tu ser, de tu yo, de tu personalidad. Y luego en tu casa dos, pues nada menos que tienes a Aries que te está dando la superoportunidad en cuestiones económicas de hacer algo nuevo o diferente. Vas a ver qué buena semana la vida te va a regalar, mi querido Pisces. Oigan, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar haciendo cada vez más y más y más y más personas se ligan a nuestro canal. Y como siempre he dicho, yo prefiero que vayan así despacio, con mucho amor y mucho cariño. Se vayan uniendo. Esta familia de Movic y yo hacemos todo con muchas ganas, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho compromiso. Lo hacemos con toda la felicidad de darte un momento de luz, de esparcimiento, de amor, con nuestros horóscopos, con nuestro programa de, pues ya sabes, los temas, los recetas, los reportajes o nuestros amigos invitados de desarrollo humano. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Nos hacen muy felices porque lo hacemos con muchas ganas y con mucho amor. Recuerda, los abrazos van de alma a alma, pero de verdad, porque la vida nos está dando una forma de aprendizaje nuevo a todos. Vamos a liberar el pasado, a vivir el presente y a amar, de verdad, amar con ganas, con intensidad, amar. Muchas gracias, mi raza amada, gracias, 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 de verdad, cuenta. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.